Han detenido número 3, primera balota, número 4, segunda balota, el número 0, tercera balota y el número 2 en la cuarta balota. Repito los números, 3, 4, 0, 2. 34, 0, 2 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.